¿Qué es el proyecto de cooperación internacional que estamos llevando adelante junto a todas estas partes importantes del mundo y el gobierno de la ciudad de Avellaneda? Es un proyecto del cual empezamos a hablar también con el Intendente de Avellaneda por allá la suscripción de la nota que presentamos en su momento la hicimos en mayo del año pasado y ya en diciembre, el 14 de diciembre, habiendo sido aprobado el proyecto empezamos con las reuniones virtuales de trabajo junto a Garciano, a Alexio y todo el equipo de Avellaneda y ahí comenzamos a andar de la mano con tan alto objetivo que básicamente consiste en un trabajo conjunto para que a través de la formación, el acompañamiento para la conformación de planes de negocios podamos con esto lograr generar oportunidades laborales para personas jóvenes fundamentalmente fundamentalmente mujeres, principalmente aquellos y aquellas que hoy estén incluidos del mundo laboral que tengan ideas y proyectos y que quieran constituir su propia empresa que debe ser una empresa que debe ser una empresa asociativa y que debe ser innovadora en el sentido más amplio digo, en el sentido tecnológico como también pueden ser los procesos y siempre teniendo como eje la sustentabilidad este trabajo que estamos haciendo juntos, las dos comunidades de la Argentina a través de la relación interterritorial como estos vínculos transnacionales que estamos llevando adelante nos va a permitir, entre otras cosas, afianzar nuestros valores, nuestros atributos, nuestra identidad y fundamentalmente cambiar juntos el territorio, el territorio de cada uno, el territorio de todos y a partir de eso generar oportunidades para la gente que habita en este territorio creo que es nuestro fin, garantizar su derecho la nuestra región, da muchos años, ha una ley que previene de financiamiento, de contribución que deberían ser indirizados hacia los territorios que en la historia se han sido objeto de inmigración de parte de nuestros ciudadanos a través de esta ley que, por lo que hace más de 10 años, la región de Filesia Giulia ha activado con el territorio de Avellaneda y de Suciales que han sido objeto de fortes inmigraciones del primer periodo, a la fin de los 800 de los ciudadanos y de familiares, ha activado en estos 10 años una serie de proyectos utilizados en esta ley finalizados a cooperación a todos los vínculos nosotros en Avellaneda tenemos una trayectoria del libro un libro muy importante el año pasado, cuando estaba de inicio a Carpín a la Intendencia de la Ciudad de Avellaneda con todo el equipo, tuvimos una nueva oportunidad una nueva oportunidad de incorporar y preguntarle a la Intendencia escucharle si podíamos trabajar en conjunto en este proyecto y la verdad que lo vemos como una oportunidad porque nosotros como localidad tengo mucho por aprender una ciudad como escucharle, ¿no? que explica la historia cooperativista y con quien nos unen los valores, los principios y nuestros orígenes, ¿no? como decíamos hoy estamos convencidos que esta es una nueva etapa un nuevo inicio, un nuevo desafío para las dos ciudades una hermandad que se tiene que ir gestando para trabajar aquí en el futuro donde eventualmente vamos a ir creciendo uno ayudando al otro como es uno de los conceptos básicos de compartir y estamos convencidos también que con nuestros amigos del Friuli también vamos a tener la oportunidad de instalar nuevos desafíos en nuestros proyectos este en particular arranca hoy, pero como la experiencia nos explica no termina sino que va a quedar arreglada con nuestras comunidades aquí en adelante así como lo hicimos con nuestros proyectos entendemos que este también va a servir para el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades no es la primera vez que vengo a Sociales pero no obstante esto soy siempre muy colpito y feliz por la hospitalidad que hemos recibido y también por la presencia de iniziaciones sean públicas que privadas muy importantes y muy innovativas muy orientadas a la empresa que el pueblo y el propio proyecto como startup quiere trasferir sea a Sociales pero también a la región de la que hemos estado en los días en los cursos que nosotros vamos a capacitar formadores que después capacitarán los chicos los jóvenes las mujeres que tienen ideas de desarrollo local entonces el objetivo que nosotros tenemos con el proyecto es favorecer el desarrollo de la ciudad de Sociales y también de la ciudad de Avellaneda el proyecto va a terminar más o menos entre el 25 mes al mes de junio de 2024 y ahora vamos a empezar con la formación de los formadores capacitación y la primera fase de los y después vamos a continuar una segunda fase con una capacitación a distancia muy técnica por transferir también una metodología de trabajo y después hacemos una fase final de capacitación en la que yo primero es a Julia yo un 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 y un 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 un